Bruder EXP. Con dedicación a la excelencia en ingeniería y pasión por la aventura, los hermanos Boschietter han establecido su marca Bruder como líder mundial en viajes todoterreno. La impresionante Bruder EXP8 mide 5,85 metros de largo por 2,15 de ancho por 2,90 de altura. Es un peso pesado de 2,800 kilogramos que monta doble eje y cuatro llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos 30560R18 más otro juego de repuesto. El chasis de las Bruder está diseñado para soportar más de 10 veces su propio peso. La carrocería es completamente hermética y sellada para impedir filtraciones de agua, arena o cualquier otro elemento al interior. Una de las características más llamativas de las Bruder es su espectacular suspensión neumática de diseño propio con amortiguadores de 30 centímetros de recorrido. Junto a sus llantas de aleación de 18 pulgadas y neumáticos todoterreno, es uno de los secretos que posibilitan a las caravanas Bruder circular sin dificultad por los lugares más remotos e imposibles para cualquier otra caravana. En cuanto a su uso off-road, casi se podría afirmar que el límite no está en la caravana, sino en que el vehículo tractor esté a la altura. Las Bruder llevan instalado su propio cabrestante con el correspondiente cable de acero para poder salir de lugares comprometidos en situaciones extremas. La instalación eléctrica de las Bruder las convierte en caravanas auténticamente autónomas. Todas cuentan con instalación solar de hasta 1.600 vatios, inversor de hasta 5.000 vatios y batería de hasta 16,7 kilovatios hora de capacidad. Una pantalla táctil informa y gestiona la energía, mientras numerosas tomas de corriente, 12 voltios y USB permiten la conexión de prácticamente cualquier aparato eléctrico. Igualmente cuentan con sistemas de agua potable y aguas grises y doble bomba de agua presurizada para la recogida de agua a distancia. La EXP-8 cuenta con cocina interior y exterior, frigorífico, congelador de 188 litros, placa de inducción con dos quemadores, fregadero de acero inoxidable y mesa de trabajo con soporte inferior para 10 botellas de vino o bien como espacio de almacenamiento. Depósito de agua de 300 litros y depósito de aguas grises de 75 litros. Tiene puerta de acceso trasera, duchas internas y externas de agua fría y caliente, aire acondicionado, cama grande de 1,5 x 2 metros, televisor Smart TV, HD, antena, altavoces internos, baño con inodoro, lavabo y almacenamiento para objetos personales. Imagínate cargando una Bruder y un buen 4x4 en un ferry hacia Marruecos e iniciar una aventura por África. En definitiva, las caravanas Bruder son para almas aventureras. Su precio de venta al público está alrededor de los 180 mil dólares. Nucang Cirrus. Esta caravana no depende de unas ruedas para poder acompañarte a dondequiera que vayas, ya que se instala en el cajón de una camioneta de medidas estándar, lo cual te da la libertad de escogerla de tu preferencia. Su interior está estratégicamente diseñado para brindarte todas las comodidades, con cocina totalmente equipada con horno, estufa, regadero, nevera y horno microondas. Habitación principal con cama queen, closet, televisión y carteros. Además, posee un área de entretenimiento con mesa comedor, muebles y un baño independiente con inodoro, lavamanos, gabinetes y ducha con agua fría o caliente. Tiene incorporado en su interior un cargador de alto rendimiento que le permite cargar con rapidez el pack de baterías que alimenta todo su sistema eléctrico. En su parte externa tiene una serie de compartimientos, entre los cuales destacan, uno donde se almacenan dos bombonas para alimentar la cocina a gas, y otro donde se obtiene acceso al control de las válvulas que regulan el sistema de aguas de la caravana, ya sea a agua caliente, fría o a temperatura ambiente. Sumándole a todo lo antes mencionado, un aire acondicionado integral de alto rendimiento. Su precio está alrededor de los 34 mil dólares. Dembel Motorhome. Los fabricantes de esta casa rodante son de origen alemán. Una casa gigantesca que reposa su peso y lujo sobre un chasis de un Mercedes-Benz Actros de tres ejes. La cabina delantera tiene cuatro asientos por si los acompañantes quieren ir asistiendo al capitán de este barco terrestre. Cada uno cuenta con función masajeadora. Asimismo, en esta zona se puede levantar una cama tamaño Queen para los momentos de descanso. El resto del espacio cuenta con una altura cercana a los 2 metros, 1.98 centímetros aproximadamente. Lo que quiere decir que nadie va a tener que bajar la cabeza para estar de pie en la casa rodante. El interior completo tiene medidas que superan por poco los 21 metros cuadrados. Sus elegantes acabados fueron diseñados por la famosa firma de yates Asimut Yats. Cuenta con horno, microondas, lavavajillas e incluso una nevera o heladera, todo de la marca Miele. También viene integrado con un sistema de sonido Bose. Tiene un generador propio de energía para todo lo que habrá conectado adentro y se surte gracias a unos paneles solares que tiene en el techo. Además, para que nunca te falte el agua, cuenta con un tanque de más de mil litros. Posee una suite principal. La misma se puede extender cuando está estacionada, más allá de su ancho en movimiento. Entonces, tiene un espacio para una cama King y una pantalla de aproximadamente 55 pulgadas, con dos ventanas y acabados que se combinan entre madera y metálicos e iluminación por cada uno de los bordes. El baño, al igual que toda la estructura, también es elegante. Tiene los mismos acabados que la habitación y le suma un lavamanos y retrete de cerámica con espejo iluminado para que no pierda detalle de su apariencia. Tiene una mesa comedor con sillas plegables y sofá. Además, lleva integrado un tope que podría servir como una especie de mini bar. Su mayor atractivo es su garaje que se caracteriza por ser lo suficientemente grande como para guardar una bicicleta, un scooter, un auto inteligente o incluso un cupé deportivo. Este lujoso e imponente hotel móvil ha sido apodado como el caballero de las carreteras. Y sin duda alguna, obtendrás todas las comodidades si viajas en él. Truck Surf Hotel. Surfear, hacer trekking, pasear a caballo, descubrir culturas y paisajes maravillosos, descansar o incluso hacer yoga. Esta es la mezcla de aventuras que ofrecen Daniela Carneiro y Eduardo Ribeiro con su concepción del Truck Surf Hotel. Esta propuesta se presenta como un hotel rodante, capaz de ubicarse en puntos estratégicos y ofrecer una experiencia diferente para quienes les guste la naturaleza y destinos únicos. Basado en un Mercedes Benz Actros, este vehículo ofrece la posibilidad de viajar siempre en casa y disfrutar de cada momento. Todas las mañanas, los viajeros despiertan con unas espléndidas vistas en el corazón de la naturaleza y disfrutan de un delicioso desayuno a bordo de este hotel móvil. El equipo lleva a los aventureros a lugares increíbles de Portugal o Marruecos. Dependiendo del tipo de viaje reservado, hacen surf en diferentes playas de la costa o exploran la naturaleza y la cultura de las regiones visitadas o incluso ambas cosas. Al final del día, se relajan, se dan una ducha caliente en el camión, beben una cerveza fría y disfrutan de la puesta de sol con una rica barbacoa. Durante el transcurso de la semana, realizan diversas rutas y descubren lugares fascinantes. Pero ¿cómo logra este camión hacer posible todo esto? Se trata de un sistema hidráulico, con cuya ayuda se pueden ampliar las paredes del vehículo. El Actros se convierte en un increíble hotel sobre ruedas con dos plantas y ofrece gran cantidad de espacio y el máximo confort durante las vacaciones. En el primer nivel se encuentra la sala de estar con una mesa y sofás para relajarse. También hay un proyector con el que pueden verse muy fácilmente las fotos o vídeos que se han hecho durante el día. La cocina está equipada para poder preparar comidas y bebidas. Hay aseos y en la sala contigua un baño en el que los viajeros pueden disfrutar de agradables duchas calientes. En el área exterior hay una terraza y zonas de asientos para relajarse y admirar las espectaculares puestas de sol. En el segundo piso hay cuatro habitaciones con dos literas, donde cada estancia cuenta con aire acondicionado y una taquilla privada para guardar nuestras pertenencias. Y en la parte trasera del camión, un módulo expandible crea una suite privada para los más exquisitos. En definitiva el Truck Surf Hotel es solo para personas aventureras amantes de los deportes al aire libre. X-Bus Es la nueva creación de Electric Brands. Un innovador vehículo creado para revolucionar el mercado de los eléctricos por varios motivos. El principal es su versatilidad, ya que se puede configurar como minibús, como furgoneta e incluso como autocaravana. El AX-Bus destaca por sus pequeñas dimensiones, ya que su longitud se reduce a tan solo 3,65 metros, casi un metro menos de lo que suelen medir de largo la mayoría de los turismos convencionales. En cada una de estas configuraciones, el diseño del AX-Bus no varía, tampoco lo hace la mecánica. La potencia máxima con la que cuenta este eléctrico es de 56 kilovatios, 76 caballos, gracias a sus cuatro motores, uno en cada rueda, que le permiten circular a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Electric Brands ofrece el AX-Bus en su versión más simple con una batería de iones de litio y una capacidad de 10 kilovatios hora con la que alcanza los 200 kilómetros de autonomía. Esta batería es capaz de recargarse al 100% en 3 horas gracias a un cargador de 11 kilovatios. También puede venir con 24 paquetes de baterías de 1,25 kilovatios hora, lo que posibilita que el vehículo amplíe a 30 kilovatios hora su capacidad. Con ello, la autonomía aumenta hasta los 600 kilómetros. Otro dato importante del AX-Bus es que está dotado con paneles solares en el techo. En realidad se trata de un único panel que puede llegar hasta los 6 metros cuadrados de superficie, según el módulo elegido. En su combinación modular como autocaravana, cuenta con aire acondicionado, cocina, cama ampliable, techo extendible y mesas para comer. El precio aproximado de esta curiosa furgoneta eléctrica está alrededor de los 18 mil dólares. Atenea. Una suite ecológica totalmente respetuosa con el medio ambiente. Se trata de una habitación flotante digna de un hotel cinco estrellas. La electricidad en su interior está totalmente alimentada por paneles solares. Esta cápsula ecológica de tecnología avanzada está a la venta para hoteles, resorts o particulares. Está diseñada para brindar el máximo confort sobre el agua. Tiene ventanas panorámicas al fondo del mar, jacuzzi, dormitorio, lavamanos, nevera y persianas eléctricas. El ambiente musical, iluminación y aire acondicionado se controlan mediante una aplicación en un dispositivo inteligente. Es ideal para pasar un fin de semana completo en una isla o en las costas del mar mediterráneo. A todo lo antes mencionado se le suma una terraza o solarium de apertura automática. En ella podrás entre otras cosas salir a tomar el sol, respirar aire puro, contemplar una hermosa vista o simplemente disfrutar de una comida al aire libre. Además, es perfecta para reunirte con tus amigos y realizar reuniones y festejos. Esta lujosa cápsula flotante tiene un precio estimado de 500 mil dólares, pero la puedes alquilar por una noche por un precio más accesible. Esto es Teched Mind. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuestro próximo video. Hasta la próxima.